PANDA PRODUCCIONES JULIACA PERÚ PRESENTA A LUCI LUCIO PASA JEJEPA NUESTRA ENGREÍNA ESTRENITA DE CALAPUJA Y LA MANOS ARRIBA RITMO Y SABOR CON LOS ENCANTADORES DEL PERÚ JAMÁS PODRE PERDONARTE NUNCA PODRE OLVIDARTE LO QUE TÚ HICISTE CONMIGO NO TIENE PERDÓN DE NADIE JUGASTE CON MI AMOR SINCERO TÚ A MÍ ME ABANDONASTE SEGUE NOMÁS TU CAMINO JAMÁS PODRE OLVIDARTE JAMÁS PODRE PERDONARTE TE PIDO PERDÓN ESTRENITA DE CALAPUJA TAL VEZ EN UN MOMENTO ME EQUIVOQUÉ TE FALLÉ TE TRAICIONÉ PERO AHORA ESTOY ARREPENTIDO ARREFIÉNTETE JAIMITO Y LA MANOS ARRIBA ESO 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 JAMÁS PODRE PERDONARTE NUNCA PODRE OLVIDARTE LO QUE TÚ HICISTE CONMIGO NO TIENE PERDÓN DE NADIE JUGASTE CON MI AMOR SINCERO TÚ A MÍ ME ABANDONASTE JAMÁS PODRE OLVIDARTE JAMÁS PODRE PERDONARTE NUNCA PODRE OLVIDARTE ES EL TECLADO PERDONARTE ESO SI DALE CON SU SABOR DALE CON CARIÑO PARA BAILAR PARA ACOZAR ASÍ ASÍ FREDIA PASA ALFAN CARCAUSO DIVIO CARITA GENTE LIVTA GENTE LIVTA VA 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 VACÍNATE VAMOS LUCY ECHALA TOMA SABOR VAMOS LUCY VAMOS LUCY VAMOS LUCY